Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las seguirás Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel ¿Ves? Ves que se reconoce Es la memoria Que hay en nuestro corazón Que hay en nuestros corazones ¿Por qué puedo mirar el cielo? ¿Por qué puedo mirar el cielo? Besar tus manos Sentir tu cuerpo Puedo decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz de día Ser luz de noche Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Me pone que puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De veras Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir De veras Y otra vez más No sé vivir Y otra vez más